El presidente Donald Trump amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte si Estados Unidos se ve forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados ante una posible agresión del país asiático. Durante la 72ª Asamblea General de Naciones Unidas, Trump hizo un llamado a la comunidad internacional a unirse para evitar que Corea del Norte continúe con sus ambiciones nucleares y comportamiento hostil. De manera indirecta y en aparente alusión a China, Trump acusó a los países que mantienen relaciones con Corea del Norte. No obstante, Trump agradeció explícitamente el apoyo de China y de Rusia en las dos recientes resoluciones de Naciones Unidas contra Corea del Norte, aunque señaló que la comunidad internacional debe hacer más hasta que Kim Jong-un cambie su comportamiento hostil. Trump colocó en su listado de naciones rebeldes al régimen de Irán y reiteró que el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y otros países con el régimen de Teherán es una vergüenza y uno de los peores jamás pactados por el gobierno estadounidense. Tanto en el caso de Corea del Norte como de Irán, Trump insistió en la importancia de que los retos con ambos países sean encarados de manera conjunta por la comunidad internacional, aunque dejó en claro que para su gobierno siempre será Estados Unidos primero, Notimex.